El central italiano Fabrizio Danese, que llegó hace poco al Ceuta, ha tenido una adaptación muy rápida. Se ha hecho con un puesto de titular y está aportando mucho al equipo. Este viernes salió a hablar del encuentro ante el Fuenlabrada, que considera fundamental. Es un partido importante como todos los otros. Al final nosotros, desde aquí hasta el final, son todas finales y nosotros iremos con el intento de ir a ganar, ganar y ganar. El apoyo de la afición está siendo importante y así lo confirma Danese. Eso sí, y se nota. Se nota, lo hemos notado entre el partido de Castilla, el último que hemos jugado un caso con lo oculto. Necesitamos nuestra gente para conseguir el objetivo. El rival no llega con sus mejores números, pero cada partido es distinto, según el central italiano. Pues eso no significa nada, porque al final cada partido es una historia aparte. Nosotros tenemos que ir en el partido, dejando lo que ha pasado, el Fuenlabrada era lo mismo, entonces ir ahí, fuerte y ganar. Danese cree que hay que ser positivo siempre que salgan buenos resultados. Sinceramente no pienso en eso. Intentamos todos nosotros de tener la mentalidad positiva y pensar que vamos a ganar. Luego si pasa, pues miraremos lo que hay que corregir, pero estamos con la cabeza puesta para ir el domingo y ganar. El central será, con casi toda seguridad, de nuevo titular ante el Fuenlabrada e intentará aportar lo suyo para ayudar al Ceuta a conseguir otra victoria.